Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues, no quisiera darte mi nombre, pero, pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme, ¿usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween, alguna historia de terror conocida, o bien alguna amíndote de una persona cercana a usted? Platíquenos. Pues, mira, la verdad, yo no creía en esas cosas, pero yo, por ejemplo, con mi hija he tratado de llevarla por el buen camino, de hablarle de Dios, y que, pues, que entienda de llevarla a misa y todo. Este, mi hija, bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años, y, pues, me quedé sola desde entonces, y ahora ya tiene diecisiete, y, pues, ya ahorita treinta y siete años. Ajá. Hace como cinco meses, mi hija Natalia, pues, empezó rara, bueno, ay, no te quería decir el nombre, pero, pues, ya lo pronuncié. Vamos, no importa, vamos, no, sí, sígueme platicando. Sí, mira, este, empezó a comportarse bien raro, no sé, se juntaba con otras amigas y algunas mayores que ella, pues, yo sentía como que la estaban cambiando, y, pues, la verdad, no, no sé. Empezó a vestirse diferente, andaba toda de negro, se veía distraída, pues, de la escuela no daba los mismos resultados. Ella siempre ha sido una hija excelente, obediente, con buenas calificaciones, y, pues, desde entonces empezó todo, empezó todo mal. Sí. Pues, mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de ella, yo estudié en el bachiller, sí. Ajá. Pues, yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas, y, pues, nos estaban diciendo de que las encontraron, pues, jugando a la ouija, y, y que tenían fotos de los, de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías, no sé, la verdad, eso me dio mucho miedo y me desconcertó. Y, y luego, eh, ¿usted no, no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando? Sí, sí fui, pero, pues, es, todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado. No nos explicábamos qué, qué era. Lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que, la que creemos que, pues, que las indució en esto, eh, no había ido, no había asistido. Bueno, entonces, pues, como fue fuerte la, la falta que ellas cometieron, pues, la suspendieron, y ahorita está sin ir a la escuela, y me trata súper mal, me grita, hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella. Ella se comporta de una manera muy extraña, la verdad, estoy bien, bien preocupada. Sí, ya no sé, no sé qué hacer con mi hija. El otro día encontré en su cuarto, abrí el clóset para, pues, para arreglarle, porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada. Abrí el clóset y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras, y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías, me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá. Ah, yo le decía, no, hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí, yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y en eso me enterró su cuchillo en la cama, porque como que ella sintió que estaba fuera de lo que ella estaba haciendo. Y ella misma como que platicaba con alguien, decía, no, no, mi mamá no mató a mi papá, ella no fue, mi papá está vivo. Ah, caray, o sea, empezó a gritar eso, refiriéndose a quién o qué. No sé, no sé, es como si, como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída, no, estaba bien mal. Y ella invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belzebú o algo así, y que ella decía que yo, que yo había matado a su padre, pero no, no la podía hacer entrar en razón. Se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba y ya no sabía, no sabía qué hacer. De repente así como que entró todo en calma, me acerqué, la abracé, le dije, hija, vamos a tirar esa huija, eso no te está haciendo nada bien. Ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas, vamos por la Biblia, empezamos a rezar y rezar y rezar. En ese instante, ella otra vez como que se transformó, me quería golpear, no sé, como que me quería matar, me quería hacer daño. Yo salí corriendo a mi recámara, me encerré, me decía que me odiaba, decía que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre. No, me siento bien mal, bien mal, siento como escalofríos, como mucho frío, no sé qué pasa. Victoria, señora, ¿está bien señora? Señora, bueno, pues parece que hemos perdido la llamada. No, no, aquí sigo, Ángel. Si gusta, aquí podemos dejar la llamada, no hay problema. Perdóname, es que no sé qué me pasó, me sentí mal, te digo que mi hija me odia, me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé, se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Señora, ¿usted ha tratado de, vaya, de asistir con un especialista, un psiquiatra o algo así? Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, ¿sabes qué hija? Vamos a tener que ir a tu casa y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ¿y a qué le pasa? Entonces, él empezó a rezar y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así, pues no te puedo explicar la forma en que ella se puso. Se le echó encima al padre, empezó a golpearlo y el padre seguía rezando, seguía rezando, pero no podía contra ella, se defendió, corrimos al cuarto a encerrarnos porque estaba, estaba endemoniada, no, no sabíamos qué hacer. Ay, Ángel, espérame un segundo, creo que se ha quedado de miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar Está bien, si gusta, si gusta, si gusta, ya la, la conversación, señora ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué es lo que no escucha? Señora ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Señora! ¡Hija, ¿qué tienes? ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Lárgate! Señora, señora, por ese momento, señora ¡No, déjalo! Victoria, señora, bueno, señora ¡Fuérate, pendeja! ¡Déjate, puto, tele! Señora, señora, ¿está bien? ¡Señora! ¡No se metan, pendejo! ¡Tú y todos los que escuchan van a morir! ¡No! Ángel, Ángel, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Ángel, contéstame ¡Crossy! ¡Vámonos a pasar, Ángel! ¡Ángel, contéstame! ¿Qué pasó? ¡Ángel! ¡Cierra los dientes! ¡Rápido, rápido! ¡Mueva! ¡No lo mueva! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Lo mueva! ¡Ángel, contéstame! ¡Habla una ambulancia ya! ¡No lo toques!